¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas a creer en mí? Universos de tierra y agua me alejan de ti Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Invaden mi corazón Calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Invaden mi corazón No quiero morir sin antes haber amado Pero tampoco quiero morir de amor Calaveras y diablitos Me invaden mi corazón Yo a ti no te creo nada ¿Cómo vas a creer en mí? Universos de tierra y agua Me alejan de ti Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Invaden mi corazón Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Uh, calaveras y diablitos Invaden mi corazón Invaden mi corazón Invaden mi corazón En estos tristes tiempos Van solos tú y tu suerte Ni tu sombra Ni tu sombra Te protegerá En estos tristes tiempos Aunque el reloj corriera En reversa Nada cambiará No lleves más el peso que no cargarás No lleves ya ideas de la falsedad Tu vida da la vuelta y pierdes la noción Tus miedos se convierten en fantasmas 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 En estos tristes tiempos vienen y van visiones de momentos Desde más allá en estos tristes tiempos no hay escapatoria La salida te destruirá No lleves más el peso que no cargarás No lleves ya ideas de la falsedad Tu vida da la vuelta y pierdes la noción Te vas desvaneciendo Tus miedos se convierten en fantasmas 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 Gracias por ver el video.